pues bien vamos a volver ya al libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 6 versículos del 1 al 7 y vamos a ver lo que nos dice la palabra del señor hechos 6 del 1 al 7 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a felipe a prócoro a nicanor a timón a parmenas y a nicolás prosélito de antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7 estamos aquí una vez más de regreso para estudiar la palabra del señor para ver qué es lo que la palabra del señor tiene para nosotros existía una necesidad muy grande dentro de la iglesia naciente así es que había que establecer un criterio claro para determinar la profundidad de la necesidad para determinar cuáles podrían ser los obstáculos o para determinar cuáles podrían ser las soluciones es decir existía el criterio de necesidad existía también un existió un criterio democrático los apóstoles no simplemente señalaron la solución porque a ellos se les ocurrió sino que plantearon la propuesta al pueblo de dios había también un criterio de idoneidad es decir vamos a escoger a las personas que reúnan estos requisitos y que tengan estas cualidades no solamente de carácter moral espiritual sino también del deseo de servir al reino de dios y luego un criterio de eficiencia de eficiencia lo que podríamos nosotros llamar en este caso es de cómo los discípulos iban a dedicarse no solamente el servicio sino también a la enseñanza a la oración a ayudar a los demás y para eso en ese criterio de eficiencia se esperaba también que estas personas tuvieran sensibilidad frente a las necesidades de los demás y el resultado fue muy claro la palabra del señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba así que estamos viendo aquí ya lo que podríamos llamar nosotros la elección de personas que iban a ejercer la diaconía de una manera más profunda la palabra diáconos o diaconía en este caso significa servicio diácono significa en griego pues lógicamente al español como servidor lo que pasa es que se transliteró esa palabra diácono y quedó así del griego al español y se usa en las iglesias como diácono pero la raíz de esta palabra es precisamente la de ser un servidor establecemos entonces el problema que había en aquella iglesia y es que había mucha murmuración de los griegos contra los hebreos recordémonos que la iglesia naciente es una iglesia donde lógicamente tiene sus raíces dentro del pueblo hebreo y es una iglesia que se está expandiendo expandiendo y el evangelio está llegando a otras naciones y como en ese tiempo estaba muy expandido el helenismo estaba muy expandido la cultura griega pues lógicamente ya vemos nosotros aquí una tensión entre los cristianos convertidos pues al al señor de estas personas convertidas al señor que eran griegos empezaron ya empezaron ya a murmurar contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran desatendidas es decir como que había una especie de preferencia en nuestros tiempos alguien podría señalar y decir no lo que se está dando aquí es un racismo lo que se está dando aquí es un elitismo religioso lo que se está dando aquí es una preferencia religioso y esto no puede ser posible y entonces ya pues lógicamente las murmuraciones se iban dando a tal grado que llegaron a los oídos de los doce apóstoles y entonces ellos dijeron bueno identificamos aquí el problema aquí hay un problema y es un problema muy serio la iglesia no se puede desarrollar en medio de murmuraciones la iglesia no se puede expandir con una cultura de murmuración porque la murmuración lo que trae es división la murmuración lo que trae es contienda la murmuración lo que trae es conflicto la murmuración lo que trae es destrucción en sí así es que de esta manera lo que trataron de hacer los discípulos es encontrar una solución una solución una solución que viniera bajo la inspiración del espíritu santo de dios una solución que fuera práctica para la necesidad de la iglesia así que no asumieron una actitud disciplinaria es decir vamos a sacar de la iglesia a todos los que andan murmurando vamos a sacar de la iglesia a todos los que nos están tratando de destruir no lo que los apóstoles hicieron es buscar bajo la dirección de dios una solución clara ante esta situación entonces ellos dijeron y le dijeron a la multitud de decir a todos los que eran creyentes que no era justo que ellos como apóstoles como servidores de la palabra abandonaran esa esa tarea esa labor para servir a las mesas para hacer esta obra social entonces ellos dijeron no es justo que toda esta carga recaiga sobre nosotros así es que entre todos ustedes busquen a personas de entre ustedes a siete varones que tengan número uno buen testimonio número dos que sean llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra y aquí hay un aspecto muy interesante especialmente de la palabra griega la palabra griega martirión que significa buen testimonio que significa una persona que ha dado la evidencia de que su vida ha sido transformada una persona que está dando evidencia que ha dejado la vida vieja y ha entrado bajo la gracia de la vida vieja 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 de la de Jesucristo en una vida completamente nueva, una persona con una conducta de verdadero testigo de Jesucristo. Así es que el testimonio de la iglesia queda caracterizado por la separación del mundo, la dedicación a los intereses del Señor Jesús aquí en la tierra, de la fidelidad a la verdad, una conducta moral intachable. Y esta persona debía ser también una persona que se manifestara como parte de esa columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Así es que esto es lo primero que se estaba pidiendo, que los varones estos que iban a ser elegidos fueran personas que tuvieran buen testimonio. Es decir, que la gente no hiciera malos comentarios acerca de ellos. Imagínese usted lo primero que se está pidiendo, que el que va a servir las mesas, el que va a ser el papel de servidor, el papel de sirviente, debía ser una persona con esa característica. Y la otra es ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque iba a enfrentarse a problemas, a situaciones, a casos de conflictos, de contienda, de confrontamientos en los cuales era necesario dar un lineamiento, dar una directriz, dar una línea a seguir con sabiduría, de tal manera que las partes en conflicto no entraran en una ruptura y esto diera lugar a un mal testimonio. Entonces, no se trata aquí de elegir a personas por elegirlas, sino que tenían que reunir estas características. Buen testimonio. Eso era lo importante, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se iban a encargar de la tarea del servicio. No estaban pensando, en este caso, de ser personas que iban a asumir una posición de control, de mando, de estructura, de dominio, sino un grupo dedicado al servicio. En hebreo, sharat, S-H-A-R-A-T, sharat, significa ministrar, servir, oficiar. Así es que esta palabra sharat se encuentra por lo menos unas 100 veces en el Antiguo Testamento Hebreo y la primera vez que se usa es en la historia de José, cuando lo venden a Potifar como esclavo, porque la palabra dice en Génesis 39.4, hacía yo gracia a José ante los ojos de Potifar y le servía. Es decir, sharat, que significa servir. Aquellas personas que son llamadas a servir al Señor son personas que lo hacen con una actitud, en este caso, como el de abad, que significa servir, lablar, labrar, esclavizar y trabajar. Quiere decir que nosotros somos abad, somos servidores del Señor también. Somos personas que servimos a Dios en toda clase de situación. Ahora, ¿cómo se sirve a Dios aquí? ¿Cómo se hace una labor de shadat? ¿Cómo se hace una labor de abad en cuanto nosotros servimos a los hermanos? Estamos viendo una necesidad social. Hay gente que dice, no, porque a mí me gusta servir en la iglesia. ¿Y cuál es el servicio que haces? Bueno, y se quedan pensando, y la verdad es que no ejercen ningún servicio. Olvidan que Jesús decía que Él no había venido a ser servido, sino para servir, y que si nosotros queríamos ser mayores, teníamos que aprender primero a ser servidores, porque el mayor entre vosotros es aquel que sirve. El llamado a los miembros de la iglesia, a las personas de la iglesia, no es a buscar estructuras de poder, estructuras de dominio, o de decir, ya soy autoridad dentro de la iglesia, como ha pasado con muchas iglesias que se han destruido, porque se han elegido a personas como diáconos o diaconisas, y se les olvidó que el llamado era a servir como quien sirve las mesas, como quien sirve ante la necesidad de alguna persona, es decir, un testimonio de ayuda social, de proyección social, y a esta persona se les olvida eso, y lo que tratan de hacer es de asumir posturas de jefes. Se les nombra diáconos, pero ellos se creen que son los jefes de la iglesia, y muchas veces lo que ha venido a hacer esto es a ponerlos en una posición antagónica, no solamente contra miembros de la iglesia, sino también contra los mismos pastores, contra los ministros de música, contra los ministros de educación cristiana, y entonces las estructuras diaconales, muchas veces en las iglesias, llegan a asumir esta postura hasta dictatorial, contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña, y por eso muchas organizaciones se han destruido por personas que se les nombraron en cargos, donde ellas se sintieron amos, dueños y señores de la iglesia, olvidando la palabra shadad como servicio, aval también, y bodaj, que tiene que ver con trabajos, con labores, con servicios. La iglesia cuando se reúne o cuando hace alguna actividad, todos los hermanos están llamados a hacer ese trabajo, trabajo, ese servicio, exponerse a las órdenes de los demás, es decir, si vamos a repartir comida a los desamparados, dice la persona que tiene este llamado, dice, yo quiero estar ahí, porque mi llamado es a ser siervo del Señor, y yo soy capaz de hacer todas estas cosas por las demás personas, porque entiendo que mi servicio a Dios también es mi servicio hacia los más necesitados. La otra palabra hebrea es ebed, que significa ser siervo, siervos del Señor, siervos de los hermanos, sirviéndonos los unos a los otros en amor, ayudándonos, apoyándonos, que si este tiene una necesidad, pues yo quiero ayudarle, que si este está pasando por una situación difícil, pues yo también quiero ayudarle, y esta es, esta es la labor de cada uno de nosotros. Por eso, en la escritura encontramos muchos pasajes bíblicos, donde se nos llama a nosotros a asumir una postura de servidores del Señor, a asumir una postura no de comando, no de mando, no de dictadura, no de autoritarismo, sino de servicio. El que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que ser servidor, recordando lo que Filipense nos dice a nosotros, que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y nos dice a nosotros que nosotros debemos de asumir esa misma manera de pensar, esa misma manera de actuar. Ahora bien, más adelante se da de parte del apóstol San Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8, lo que vendría a ser los requisitos para aquellas personas que habrían de ser diáconos, porque esos siete de los cuales se mencionaban anteriormente en el libro de los hechos, pues al ir creciendo las iglesias, pues lógicamente fueron creciendo las necesidades en las iglesias, y había que nombrar también a otras personas de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Más sin embargo, en esas iglesias, el apóstol San Pablo pidió algunas, o puso algunas situaciones más como requisitos para aquellas personas que deseaban ser nombradas, o que buscaban ser nombradas, o que la iglesia quería nombrada. Por ejemplo, dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia con conciencia, y estos que también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. No se menciona directamente órganos internos de la iglesia, organismos internos de la iglesia como un grupo de diaconizas, porque la única que se mencionó era a Febe, pero en este grupo de diáconos, pues lógicamente se entiende que también en cuanto a las mujeres, que pudieron haber sido nombradas en esos cargos, se les pedía que ellas mismas fueran honestas, no calumniadoras, y dice ahí, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así es que ya la diaconía se ejerce aquí como ya un equipo de trabajo de personas que llenan estos requisitos para poder servir, para poder ayudar a los demás, para estar dispuestos a apoyar al pastor, a apoyar las necesidades de la iglesia, a tratar de desarrollar proyectos sociales, para estos fueron llamados, no para sentarse y decirle a todo mundo lo que todos deben hacer y ellos no ser absolutamente nada. Eso es un gravísimo error y es un mal testimonio para la vida de la iglesia. Los diáconos están al servicio del Señor y ellos, principalmente ellos, son los llamados a apoyar a su pastor, a orar por su pastor. Los ministros de la iglesia necesitan dedicarse a la oración, los ministros de la iglesia, pastores, pastoras, maestros y demás personas necesitan concentrarse en aquello para lo cual el Señor los ha llamado y en este caso principalmente a la administración de la palabra del Señor, mientras el grupo de diáconos están ahí para apoyar en todo de tal manera que la iglesia alcance buen testimonio entre los de la comunidad. Ahora bien, nunca olvide que el servidor no espera recompensa, sino aquella recompensa que viene de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.